Salgo pa' la calle en busca de una baby Nueva fumando de eso que me leva No importa la pega De lo mucho no se cansa Te olvido sin buscar venganza Alante vive más gente De mí te borré En mi corazón Ya tú no mandas Súperame si sabes que te digo Anda en mi corazón Ya tú no mandas Súperame si sabes que te digo Anda si me ves con otra no monte yo Sin ti yo brilla como mi reloj Dime de qué valen tus celos Si no existe nadie que pare este vuelo Tú por allá, yo por acá Me suena bien Por allá y por acá Me suena bien En mi corazón Ya tú no mandas Súperame si sabes que te digo Anda en mi corazón Ya tú no mandas Súperame si sabes que te digo Anda en mi corazón Ya tú no mandas Quien se va, se va, se va Se va y por next Dime qué se puede hacer Estoy en Victoria Y tú te pasas metí en mi historia Y tú te pasas metí en mi historia Te tengo pensando Yo también llamando Pero baby, tú eres historia Yo no estoy en ti Salgo pa' la calle en busca de una baby Nueva fumando de eso que me eleva No importa la peda De lo mucho uno se cansa Te olvido sin buscar venganza Alante vive más gente De mí te borré En mi corazón Ya tú no mandas Súperame si sabes que te digo Anda en mi corazón Ya tú no mandas Súperame si sabes que te digo Anda en mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Si es que te digo En mi corazón En mi corazón Gracias por ver el video